¿Qué tiene que ver con generar trabajo, con generar empleo, con que plata sea una realidad? Y bueno, hoy que acá ellos nos estén acompañando y dándonos el apoyo para que esta vía sea una realidad y poder sacar los contenedores del puerto de Berizo y no generar más cantidad de camiones dentro de la ciudad, para nosotros sería una gran solución. Nos hemos comprometido con el Intendente a apoyarlo, la verdad es que nos encantan aquellas personas que están a cargo de las administraciones locales que los desvela el progreso, ayudar a la gente para que tenga trabajo y nosotros nos vamos a comprometer en los próximos días y meses a hacer todo el proyecto ejecutivo, el relevamiento topográfico para toda la ingeniería de renovar este ramal para que la mayor parte de esos contenedores, en vez de que produzcan un impacto tan importante sobre el tránsito en la ciudad, puedan salir también en una gran parte por ferrocarril. ¡Gracias!